Está con nosotros hoy en la entrevista Melchor Tito, él es el presidente de la Asociación de Artesanos de UEDA, bienvenido. Muchas gracias. Pues hablamos con él porque hay varios temas a la vista, por ejemplo hoy se ha inaugurado la jornada Retos y Claves de Futuro en la empresa Artesana, ha sido esta tarde en el Palacio Luis de la Cueva, sede donde por cierto la asociación tiene una parte para exposición de las obras que habitualmente se producen. Una sala permanente de exposiciones. Efectivamente. Exposición que también estáis trabajando en llevar fuera, ya veíamos una muestra en el Hospital de Santiago durante la feria y estáis trabajando en llevar esta muestra fuera de UEDA, ¿no? Exactamente. De la mano de Caja de Jaén, de la Fundación Caja de Jaén, estamos, bueno, como bien sabéis, esta exposición que se ha desarrollado en feria normalmente ha suplantado a lo que era la Bienal de Artesanía. Entonces hemos decidido que esa exposición, y dado los tiempos que corren, deberíamos de sacarla fuera y que la gente fuera de UEDA pueda ver la cantidad de arte y de artesanía que tenemos en nuestra ciudad, que se produce en nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello conjuntamente con, como te digo, con Caja de Jaén y con la Concejalía de Artesanía. Y bueno, se están barajando a diferentes sitios para sacar dicha exposición, como Talavera, como Toledo, como Barcelona, incluso Málaga. En fin, estamos conjuntamente con el Ayuntamiento, estamos viendo un poco de qué forma y en qué lugar se puede desarrollar. Tenéis a la vista como asociación también la Junta General de Artesanos y el Consejo Sectorial de Turismo, dos foros importantes para el colectivo, donde se van a plantear pues otra serie de asuntos o de proyectos en los que lleváis ya tiempo trabajando, ¿no? Sí, sí, bueno, como es habitual, cuando menos una vez al año desarrollamos nuestra Junta General de Artesanos, será mañana, mañana miércoles, y en ella, pues bueno, simplemente queremos transmitir las novedades, el estado ahora mismo de la asociación y transmitirle a nuestros asociados en el caso de la Junta General y al resto de sectores relacionados con el turismo en el caso del Consejo Sectorial de Turismo. Proyectos en los cuales pues estamos trabajando, como comentábamos antes, por ejemplo, la puesta en valor de nuestra sede, sabéis ya, exactamente, sabéis que a día de hoy tenemos nuestra sala permanente, como antes comentábamos, en el Palacio Don Luis de la Cueva, la Sala Don Gil, y ahora lo que sí vamos a hacer es que nuestra sede actual, que digamos está bastante bien ubicada de cara al turismo, tenemos la oficina de turismo justo al lado, el Centia, la Plaza Vázquez de Molina, y además está muy bien ubicada y esa sede queremos sacarle todo el valor que podamos, entonces, tanto físicamente como internamente, se va a cambiar el concepto de sala para que pueda ser una sala de exposiciones, viva, abierta al público normalmente, todo lo que podamos, y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en la señalización de nuestros talleres artesanos, así como de, bueno, queremos desarrollar un par de proyectos relacionados con la señalización, no sólo de nuestros talleres artesanos, sino de lo que de lo que son conjuntos o espacios de la asociación tal cual, así como, bueno, y también lo comentábamos antes, la señalización de nuestra, de la Sala Don Luis de la Cueva, queremos cambiar un poco dicha señalización para hacerla más visible al turista que pueda pasar, pues, por calle Corredera, por Plaza de Abastos, por calle Montiel y demás. El asunto pendiente, por así decirlo, del colectivo artesano sigue siendo la difusión, la promoción de, pues, el material que se genera en ciudades como Uveda. Para ello, estáis enreditando un catálogo que irá a Fitur, según lo previsto, y una página web en la que también trabajáis, ¿no? Sí, una página web que ya está, que ya está en, bueno, a falta de ultimar dos detalles, va a estar en marcha casi ya, lo que sí es cierto, bueno, digo de paso que es www.artesaniadeúveda.com. Entonces, dicha página web queremos aprovechar el escaparate tan fenomenal de Fitur, dado que entendemos que la artesanía está íntimamente ligada con el sector turístico, para nosotros un escaparate tremendo el de Fitur, y queremos aprovechar precisamente ese escaparate para difundir, nuestra página web, y para difundir nuestro nuevo catálogo, que se acaba de, estamos ahora, de hecho, está en imprenta, con la actualización de los talleres nuevos que han entrado, con nuevas artesanías, con las que ya contamos en nuestra asociación de artesanos, como la orfebrería, dicho de paso, y la joyería, y todo eso, pues, evidentemente, como decíamos, tenemos que aprovechar cualquier escaparate para vendernos, y qué mejor que Fitur. Escaparate indiscutible de la provincia y, bueno, pues, del sector, en este caso, artesanía, turismo, binomio que va muy ligado. Muchas gracias. Muchas gracias.